Pregoneros, bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Y así como lo dice el título del video, el tribunal se dobla nuevamente ante Morena. Morena recupera unas diputaciones que le habían quitado en el Congreso de Hidalgo. Así le dio a conocer el Tribunal Electoral, que ya teme, teme por esta reforma que hace muchísima falta en el Tribunal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral. Les invito, mis estimados pregoneros, a que si la información les gusta, ayúdenos con ese poderesísimo like y compartan esta información. Vamos con el intro del video y empezamos con esta información. Y lo dicho, mis estimados pregoneros, no que no, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón una vez más a Morena y regresa a las diputaciones que le quitaron en Hidalgo. Lo justo es que se respete la voluntad del pueblo y los mexicanos que confiaron en la transformación. Vamos a ver esta información, mis estimados pregoneros, porque es muy importante. Se dobla nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos magistrados que se traen una fiesta, que se traen un show en el Tribunal Electoral, en el máximo, en la Sala Superior de Justicia, en el caso electoral en nuestro México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da la razón a Morena y regresa a diputaciones que le quitaron en Hidalgo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón a Morena y revocó la sentencia que emitió el pasado 2 de septiembre la Sala Regional Toluca, con la que quitaba 4 de 7 diputaciones plurinorminales al Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de Hidalgo, para que fueran distribuidas entre los partidos Acción Nacional 2, de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza. El órgano electoral consideró que la Sala Regional usó un mecanismo distinto para la distribución de espacios de representación proporcional sin considerar la legislación aplicable en el Estado, según con la ponencia a cargo del recientemente nombrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, usando como base una nueva propuesta que afirmó Reyes Rodríguez Mondragón que garantizará la equidad de género en la repartición de los 12 curules plurinominales. Morena, que fue líder de la coalición Juntos Hacemos Historia, tendrá 6 espacios y el Partido Revolucionario Institucional, que compitió en coalición con el PAN y el PRD, 5. Acción Nacional alcanzó el último escaño. Con este dictamen de los magistrados, que se votó por unanimidad, aunque con tres votos razonados, Morena recupera tres legisladores. Sin embargo, pierde uno respecto a la propuesta inicial del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que pasó a manos de Acción Nacional. Así es la información, mis estimados pregoneros, el tribunal regresa a Morena a los diputados que le quitaron en el Congreso de Hidalgo. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Tribunal Estatal sobre la validez de la elección a la gubernatura de Chihuahua a favor de María Eugenia Campos Galván de la coalición integrada por el PAN y el PRD. Las y los magistrados coincidieron en que las irregularidades denunciadas por Morena no eran suficientes para exigir la nulidad de dicha elección y que la determinación del Tribunal Electoral Local estaba debidamente fundada y motivada. En otro asunto, la Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, realizó la reasignación de diputaciones de representación proporcional en el Congreso de Hidalgo, tras revocar la sentencia de la Sala Regional Toluca, que utilizó un método no previsto ni en la norma constitucional ni local para hacer valer el principio de paridad. El Congreso de Hidalgo quedará integrado por 15 hombres y 15 mujeres. Finalmente, el Congreso del Estado de México quedará integrado por 38 hombres y 37 mujeres, luego de que la Sala Superior modificara la sentencia de la Sala Toluca y asignara la constancia de mayoría a la fórmula de primera minoría en el Distrito Electoral 17, compuesta por hombres. La sentencia vinculó al Ople local para que en el futuro establezca el andamiaje jurídico necesario para hacer valer el principio de paridad en la asignación de diputaciones de representación proporcional. La Sala Superior del Tribunal Electoral nos dio la razón y se la regresaron a Morena, las seis diputaciones que con artimañas políticas la Sala Regional quería quitarnos en Hidalgo. Seguiremos defendiendo los votos que el pueblo nos dio, hoy otros estados en la misma situación. Así fue la información, mis estimados peruaneros, en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación resolvió dejar a Morena con seis diputados plurinominales, cinco al PRI y uno al PAN para integrar el Congreso de Hidalgo. Con información también, por ejemplo, de vanguardia, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación regresó a Morena las diputaciones que le quitaron en Hidalgo. El Tribunal devolvió diputaciones plurinominales a Morena, partido Morena en Hidalgo. Y hablando también en esta información del relajo que se trae el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues también en el INE, ya salió Lorenzo Córdoba a publicar lo siguiente. El INE México llevará a cabo en noviembre la más amplia e incluyente consulta infantil y juvenil de los últimos 25 años. Este ha sido un instrumento esencial para conocer la opinión de la juventud para el diseño de políticas públicas. Y así salió en video Lorenzo Córdoba, que siguen pidiendo dinero para organizar las elecciones en 2022. 2022 se requiere un presupuesto por 885.9 millones de pesos que servirán para iniciar con la renovación de las gubernaturas de Coahuila y Estado de México. Las elecciones se llevarán a cabo en 2023. Y en información también más amable, mis estimados pregoneros, esto no le gustará a Vox ni a su filial El Pan. Gobierno de la Ciudad de México reemplazará estatua de Cristóbal Colón por escultura de mujer olmeca en Paseo de la Reforma. Así le dio a conocer el día de hoy Claudia Sheinbaum. Gobierno de la Ciudad de México reemplazará esta escultura. Informó que la estatua de Cristóbal Colón, que fue removida de Paseo de la Reforma, ahora será sustituida por la de una mujer olmeca. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la jefa de gobierno explicó que el objetivo de colocar otras culturas es reconocer a las mujeres de los pueblos originarios. El día de hoy, con todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunciamos que la Glorieta de Colón, muy pronto, ya cerca, este día 12 de octubre, que es el Día de la Raza, es el gran reconocimiento de los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país. A ellas nos debemos, por ellas estamos. Es la historia de nuestro país, de nuestra patria. Claro que reconocemos a Colón, pero hay dos visiones. Además, detalló que bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la escultura de Colón será colocada en el Parque América, que se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Una vez que concluyan los trabajos de restauración, dijo que próximamente se concretarán los cambios, ya que el INAH también debe retirar la base que servía a la estatua de Colón y adecuar el sitio para recibir la nueva escultura, que estará a cargo del artista Pedro Reyes. Así lo dieron a conocer. El escultor Pedro Reyes explicó que se hará una talla directa en piedra para el monumento a la mujer indígena olmeca, que se pondrá en la Glorieta de Colón. También dice que se continuará una tradición de hace más de 4.000 años. Es una gran responsabilidad que tomó con gran seriedad. Así lo dieron a conocer el día de hoy, Claudia Sheinbaum y el escultor Pedro Reyes. Vamos a ver esta importante información, mis estimados pregoneros. Que es algo que desde hace más de 4.000 años hemos estado haciendo en México, que es la talla directa en piedra. Somos un pueblo que desde las primeras civilizaciones, los olmecas, la cultura mezcala, se ha dedicado a plasmar en ese sustrato mineral su espíritu. Y me siento muy honrado de la oportunidad de poder continuar esta tradición, sobre todo porque es una tradición en México que no se ha perdido. La mayoría de los otros países ahora lo hacen todo con robots y aquí tenemos un talento en el cual hemos formado un grupo de artesanos que vamos a estar trabajando en este monumento para un lugar tan importante como es la Avenida Reforma. Es una gran responsabilidad que yo tomo con gran seriedad y con un profundo sentido de amor por nuestro país porque también se trata de una escultura a la tierra. La escultura se llama Tlali, que significa tierra en náhuatl. Y la tierra es una imagen femenina, es decir, el crecimiento, es más, Tlaltecutli, que es tierra, que es Tlali, está incorporado dentro de la diosa Tlaltecutli, que es como esta representación de las fauces de la tierra que todo lo devoran y que todo lo dan porque todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella y es la tierra la que debe de estar en nuestra mente porque no solamente es nuestro pasado, sino en el siglo XXI nuestra supervivencia depende del cuidado que tengamos de la tierra y por eso es tan importante dedicar un monumento a la mujer indígena y a la tierra porque si alguien nos puede enseñar cómo se cuida a este planeta, son nuestros pueblos originarios. Pues bueno, mis estimados pregoneros, esta es la información que les traigo por el momento. Más adelante, más videos y más información. Si la información te gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, comparte la información. Si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y actives las campanitas de notificaciones para que te llegue de manera inmediata todas estas noticias. Y bueno, mis estimados pregoneros, recuerden, la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Chau, chau. Chau.